Los maestros hemos consentido la destrucción de nuestra dignidad profesional hecha en los últimos 50 años particularmente. Las dos leyes que conseguimos, las leyes del profesorado, la ley 15.2.15 del 64 y la ley 24.029 del 84, no sé si me equivoco, establecían que a mí me ascienden como al militar. Y nosotros buscábamos que me evalúen para ascender. Pregúntale a un militar, oye, capitán, ¿estás contento que no te ascienden? No, no se está contento, ¿cómo estará contento? Exigen que lo evalúen, que le pongan su puntaje. ¿Y cómo lo evalúan? En las leyes dicen. En las leyes dicen. Lo que son maestros acá, no sé si se acordaron, es que nos hemos olvidado. En la ley del 64 dice que me evalúan por peso de papeles. Y por eso los certificados y los créditos y las horas lectivas, etc. Pero la ley del 84 dice evaluación del desempeño laboral profesional. Nunca lo hicieron los gobiernos. Y nunca lo exigimos los maestros. ¿Se acabó? Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Lo que vienen haciendo ya ocho veces. Empezó Fujimori, lo sigue este gobierno. Destruyen nuestra dignidad profesional. ¿Cómo así? Me evalúan. Pero me evalúan como profesional de la educación. Anoche los muchachos, anoche o anteanoche, han empatado uno a uno con Argentina. ¿Cómo evalúa el que quiere contratar un jugador? ¿Le toma examen si la pelota es redonda, que calcule la circunferencia, el radio, eso? ¿Le toma examen? ¿Le evalúa su desempeño? Entonces, ese tipo de pruebas que están aplicando, es la prueba más patente de que no les interesa nuestra profesión. Porque según esas pruebas, mi profesión es almacenar información en mi cabeza. Pero según la ley antigua, y según la antigua de nuestra conciencia, mi profesión es lograr que el prójimo aprenda. Esa es mi profesión, somos profesionales del aprendizaje. Entonces, yo tengo que luchar porque me evalúen si logro o no que mi alumno, mi estudiante, bebito, niño, antiguo, viejo, aprende o no aprende. Evalúen. Y eso lo sabemos los educadores, que hay prueba de entrada, prueba de avance, de salida. Pero el magisterio, los gobiernos no lo aplican y los maestros no lo reclamamos. Viene la destrucción sistemática de la educación pública. Y la gestión del Estado. El objetivo 4 es la gestión del Estado. Entonces, el gobierno me paga. Y ahí es decisivo el papel de los estados. Me paga el gobierno. Al amigo maestro, buen maestro, le paga mil soles. Y a mí, mal maestro, hablador, pura lengua, me paga mil soles. Le interesa, les paga igualito. Le interesa la dignidad profesional. Lo contrata él como profesional. No. Porque si es profesional es por el logro de aprendizajes. Entonces, tiene que decir, bueno, ¿logró que sus estudiantes avancen? Esto no le va a pagar igual que a mí, pues. Si yo no he logrado que mis estudiantes avancen. Pero para eso son los niveles, pues, los niveles de la carrera magisterial. Para eso son los niveles. Y el buen maestro va avanzando, pues, de nivel. Como el militar que llega hasta general. En este caso, no ha ocurrido eso. Yo termino entonces con una anécdota terrible, terrible, real. De un diálogo entre el ministro de Economía del gobierno anterior y el ministro de Educación. Donde revela cómo para los gobiernos no existe profesión docente. Por eso que se escucha parlamentario decir. Que si hacen uno de los maestros, agarro por la calle cualquier muchacho. Le pego una barnizada de unas clases, unas charlas de pedagogía y ya está. Ahora, el ministro de Educación le dice, yo necesito mejorar los saberes de los maestros. Entonces necesito aumento de presupuesto para ofrecer una educación de calidad. Muy bien, llámame la próxima semana que ya estará elaborado el presupuesto. Y recibe la llamada y le dice, ya vente, ya tengo la propuesta para aumentar a los maestros. Y el de Educación ve, y le llama la atención, le dice, pero con ese aumento yo no puedo garantizar educación de calidad. Porque es un aumento miserable. Yo no puedo garantizar. Y el ministro de Economía le dice, ¿y quién te ha dicho que el Estado paga por una educación de calidad? Absolutamente cierto, le dice. Y le contesta el ministro, yo he tenido hijos y tengo nietos, y ellos van a colegio de elite. Colegio Roosevelt, mil dólares mensuales. Los otros colegios, ochocientos, seiscientos dólares mensuales. Esa educación, entonces puedes pagar a un maestro dos mil dólares. Educación de calidad. Entonces el ministro de Economía le dice, sí, el Estado no paga educación de calidad. Pasmado el de Educación le dice, oye, ¿y por qué pagamos a los maestros? ¿Para qué les pagamos a los maestros entonces? Es decir, ¿para qué los contratamos? No sabías, le dice, tú ministro de Educación y no sabes para qué el Estado paga a los maestros. Lo que paga a los maestros es el Estado, es el seguro de tranquilidad pública. Siete millones de escolares no pueden estar sueltos por las calles. Y trescientos mil maestros no pueden estar quemando llantas y rompiendo lunas. Y el Estado les paga para que vuelvan todos a encerrarse en los colegios. Bueno, pero esto que causa risa es sangre que duele. Ese es el Perú. Este es el Perú. Y este Perú por eso se está yendo a la porra. Ahora se dan cuenta, porque ya bajan los precios internacionales, que un país que no tiene una educación de calidad, para lo cual necesita maestros que recuperan la dignidad profesional, se va al diablo, simplemente. Porque sus materias primas bajarán de precio en el ciclo de la economía mundial, y ahí sí las vacas flacas a llorar. Entonces, no se ha trabajado la educación, no hay investigación, el canon se mal utilizó, por lo tanto, cuando baje el precio del concentrado de mineral y del espárrago y de la alcachofa, ahí nos moriremos de hambre. ¿Y qué vamos a exportar? Y sin embargo, lo que usamos acá, esto lo hemos hecho nosotros, estas máquinas lo hemos hecho nosotros, todo lo hemos comprado. Y a cambio de eso, le damos espárragos concentrados de mineral. Este país está condenado a ser destruido. Si es que las peruanas y los peruanos decimos, no, no señor, esto no va a ser así, no puede seguir. Y ahí es donde los maestros tienen la primera responsabilidad, tenemos. Recuperar la dignidad de ser profesional. Mi profesión, nuestra profesión, es lograr aprendizajes. Y eso tengo que demostrarlo. Mire cómo recibo a mis niños en marzo. Mire cómo están en julio, cómo están en diciembre. Ese es mi certificado de que soy profesional. Por lo tanto, no me vas a tratar así como me tratas. Y no me vas a remunerar como me estás remunerando. Así recuperamos entonces la calidad de la educación pública. Y a través de eso, lograremos algún día que nuestras universidades e institutos superiores hagan investigación.